Un león que gruñe en la selva, buscando presa andante. Cada mañana asombra en aquella espesura de su selva. Soy de poder llamado rey de los animales, coronado con una medalla de oro. Los rojidos son tan sútiles, collo melena es como mi collar. Cada vez que corro me hundea y refresca mi ser. Al pasearme junto a ti, mi prudencia se avecina hacia ti. Al seducirte con cada vez, estás más cerca de mí. En las noches te siento cerca de ti. En cada roce de mi melena, arrolla en mis deleites. Ten presente, soy dueño poderoso y salvaje. Y así te amo como tal muy callardía. Me matas con cada brinco que das, demostrando como amo y señor de mi corazón. Llevo cicatrices en cada pisada, buscando por errantes recuerdos, que soy fuerte de aquello que sufrí. Buscando aquella presa, sigilosamente me conservo como un estruendo en soledad. Soy tan orgulloso con mi pelaje corto y amarillento. Marco territorio mediante la presencia intimidatoria con feroces rugidos. Cuando paso por tu lado, tiembla la tierra, pues soy poderoso. Ante un asombro de mirada, bajo mis fuerzas atrapo todas las ilusiones de ser amado entre todos los animales de la selva, que me hago respetar. Soy un amor con corazón dócil y sereno. Así es convivir en fracciones del llamado Hada. Con mis garras te dibujo una imagen tan versátil, valiente, sincero e inteligente. El único de mi eternidad que nos permitimos amar y fortalecer. Nuestras almas se juntan más que la imaginación. Así es vivir en medio de la selva y poder amar más allá del mismo recuerdo del ayer.